Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y a ver si se calla el señor Araujo y el señor Requena que no se dan cuenta que se oye y la gente quiere oír la noticia no los chimorreos de barrio que se cuentan entre ellos y vamos a seguir amigos miren esta noticia miren esta noticia los jefes del grupo antinarco se querellan para desmontar las pruebas falsas que usó interior para cerrarlos si se lo repito las pruebas falsas que usó interior para cerrarlos séase Marlaska los jefes del grupo antinarco que luchó contra los clanes de la droga en el campo de Gibraltar entre 2018 y 2022 han presentado una querella contra el servicio de asuntos internos de la guardia civil y la policía nacional por apartarles de sus funciones con pruebas falsas y maliciosas el escrito estaba basado en un informe pericial sobre los movimientos del organismo de coordinación del narcotráfico CONSUR durante los tres años en que sus responsables fueron investigados por los agentes contra los que se querellaban esta unidad de élite dedicada a perseguir de manera exclusiva a los grandes familias de la droga de la zona fue dinamitada en septiembre de 2022 contra todo pronóstico y tras haber pulverizado los récords de intervenciones de alijos en los cuatro años en los que permaneció activa hasta la fecha nadie ha explicado con claridad por qué Fernando grande Marlaska más Marlaska que grande saboteó su propio éxito al cerrar la unidad que creó nada más ser nombrado titular del interior ante la ingobernable situación que se vivía en Argeciras Tarifa y la línea de la concepción que llegó a ser conocida como la pequeña Medellín la versión oficial de una reestructuración resultó incompleta y es que amigos las noticias que salen cada día son más brutales o sea que se estén inventando pruebas falsas para acusarles de corrupción al teniente coronel que es un héroe nacional que es un héroe nacional Marlaska el teniente coronel que dirigía a su grupo de élite y el otro día sale la formación en el que hay diario diciendo que es que cuando la DEA empieza a investigar la entrada de cocaína por medio de marruescos ahí en ese informe que era la DEA Marlaska justo cierran el grupo de élite tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis Don Luis Lozada Buenas noches Don Luis ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches Jesús Ángel Encantado Un placer Bueno Lo que estamos contando yo creo que no pasaba ni en Medellín con el señor Pablo Escobar porque por lo menos allí el gobierno de alguna forma firme hasta su presidente de gobierno se dedicó a luchar contra el crimen organizado y acabar con los narcos aquí parece que más que luchar son cómplices Bueno, en Medellín desgraciadamente durante mucho tiempo hubo colusión entre el gobierno y el narcotráfico aquí da la sensación de que ocurre lo mismo porque cuando hay un organismo como este o CONSUR que estaba teniendo unos éxitos increíbles y que estaba consiguiendo detener narcotraficantes y cerrar esa zona que se había convertido efectivamente en una especie de Medellín una especie de narcoestado pues resulta que es eliminado Algunas explicaciones dicen que fue por motivos presupuestarios otras por reorganización pero hombre es un poco sospechoso que se enviaran asuntos internos para hacer pruebas falsas para tratar de buscar corrupción que no existía y aquí de lo que estamos hablando es del honor del teniente coronel David Oliva que era el jefe de CONSUR el que produjo todos los éxitos el que combatió eficazmente el narcotráfico y que ahora ha decidido presentar una querella en el juzgado de Algeciras por documento falso denuncia falsa y falsedad en documento público vamos a ver cuál es el recorrido es curioso porque el teniente coronel dice que la culpa es de asuntos internos y que lo que había era rencillas internas y por orgullo profesional porque veían los éxitos y tenían celos yo creo que hay algo más desgraciadamente esa es mi sensación y es que hubo una decisión política por parte del ministerio es decir de Grande Marlaska de boicotear una acción eficaz de la lucha contra el narcotráfico y el único que puede dar la explicación de por qué se tomó esa decisión es el propio Grande Marlaska hombre curioso que hoy el presidente Pedro Sánchez diga públicamente que no tiene nada que reprochar a Marrocos el tema del narcotráfico y por qué llegan lanchas desde allí por qué la gendarmería marroquí no les detiene en zona por qué las lanchas de dónde vienen de Marrocos a dónde vienen a las costas españolas y Marrocos no tiene ninguna responsabilidad y no hay nada que reprochar y resulta que nosotros sí éramos eficaces en la lucha contra el narcotráfico y la boicoteamos y de prisa y corriente se produce un encuentro hombre todo un poco raro bueno todo un poco raro porque además señor Losada la siguiente noticia dice que la guardia civil alertó a Marlaska del interés de Marrocos en la droga antes de eliminar la unidad antinarco o sea le empiezan a llegar los informes al señor Marlaska de la DEA que están cambiando las rutas de la cocaína la guardia civil le dice oye que Marrocos cada vez está más implicado en esto que ya sabemos que Marrocos es un narcoestado vale más de un millón de personas viven del cultivo del hachís y en ese momento coges y eliminas la unidad antidroga y además preparas pruebas falsas para su líder hombre esto imaginemos que el líder de esa unidad antidroga pues fuera un delincuente pues le quitas pones otro y ya está pero no disuelves la unidad cuando hay una avalancha de droga desde el país vecino si pero además de eso además de eso es la indignidad de a un héroe como es el teniente colonel David Oliva que había conseguido éxitos que no se habían producido desde nunca en esa zona resulta que le mancha su imagen enviándole a los asuntos internos para que hagan pruebas falsas para que produzcan falsedad en documento público y para dañar su imagen pero que indignidad tiene alguien que envía asuntos internos para manchar la imagen de un héroe que está trabajando eficazmente es una cosa alucinante por cierto Marlaska que ha sido hoy reprobado por el senado y que además ha sido también salpicado por el asunto de Coldo si es que es una joya este hombre el asunto de Coldo dando palizas a los marlascones a los agricultores sus vinculaciones no se sabe cuáles con Marruecos y con esa decisión de destrozar la unidad de élite de la Guardia Civil etcétera sacar los terroristas en lo que los ha llevado todos las las congadas para que estén sueltos pero fíjate Jesús Ángel que el motivo que en algún momento apareció que es el presupuestario y dice no es que no tenemos dinero y tal bueno primero desde el punto de vista objetivo entonces que es mejor convertirnos en un narcoestado eso es más barato esa es la primera pregunta y la segunda que resulta que tenemos 45.000 millones de euros para infraestructuras en Marruecos pero no tenemos ni un solo euro para combatir el narcotráfico en España eso no hay quien lo entienda no lo entienda pues don Luis como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo recibo un gran abrazo un placer un saludo pues amigos vamos a continuar porque es que mire lo que dice ahora Marlaska dice vincula ahora el cierre del grupo antinarco a problemas judiciales tras negarlos en el congreso señor señor Requena como es la cosa se apimiendo lo niega ahora no ahora se sale la luz de que han fabricado pruebas falsas contra el jefe de la unidad esto es vamos esto ya es Marruecos con eso y encima otra explicación Marruecos no Marlaska con eso bueno tenemos un gobierno que está acostumbrado a mentirnos constantemente y solamente cambian de opinión cuando las evidencias o el escándalo les sorprende hemos visto a Ávalos decir que no conocía a su hombre de confianza y Marlaska hoy ha dado otra explicación nueva a la pregunta ha sido de la sesión de control la sesión de control del gobierno y lo que Marlaska ha dicho es que no él no ha disuelto con sur simplemente le ha cambiado la estructura o sea es que nos toman el pelo nos tratan por tontos y luego tenemos que asistir estupefactos a este tipo de cuestiones resulta altamente sospechoso que en el momento en el que mejor y más incautaciones de drogas se están haciendo y más se está controlando el narcotráfico se decida hacer esto y además con la vergüenza de añadir o sea me parece absolutamente vergonzoso que las cloacas de Marlaska que ya le persiguen demasiado fabriquen pruebas falsas para para destituir para cargarse una unidad a mí eso yo vuelvo a reiterar te la cargas o no te la cargas la quitas o no la quitas pero ten el coraje de asumir tus propias decisiones políticas ¿por qué tienes que manchar el honor de la guardia civil porque el honor es la divisa de la guardia civil un honor que si tiene el cuerpo entero pero que no tiene Marlaska de las clases solamente a la reprobación ni ha oído escuchar la palabra honor y el que vamos a hablar ahora menos porque atención Marruecos invadiendo a España literalmente con tráfico de seres humanos con tráfico de armas con tráfico de drogas llega el sartre para Moncloa se va de viaje y dice lo siguiente Sánchez tras verse con Mohamed VI no hay reproche a su lucha contra la inmigración y el narcotráfico ¿cómo que no hay reproche? si son todo en uno usted no ha visto el anuncio de tres en uno pues todo en uno Sánchez todo en uno señor que reproche va a haber si precisamente lo que quiere Mohamed VI es sacar toda la droga que se procesa se fabrica en territorio marroquí cualquiera que conozca aquello ve las plantaciones y como está eso es una verdadera industria y lógicamente ningún reproche porque Sánchez realmente con su política lo que está facilitando es inundar de droga lamentablemente Europa y con respecto a estos informes me gustaría llamar la atención porque realmente es un caso muy grave porque se pueden encontrar con varios tipos de falsificaciones una cosa es la falsificación de un documento público que puede ser el inventarse algo que no exista y otra cosa es falsificar y modificar e incluso suplantar una firma y ya estaríamos hablando de que están estampando una firma falsa sobre un documento que la persona no ha firmado es decir que es un caso gravísimo esto no hay precedentes tampoco en este caso y creo que yo que va a traer cola si se logra avanzar en la investigación que esto es lo otro también que muchas veces por presiones o lo que sea se obstaculiza esta medicación pero si se hacen las diligencias precisas y habiendo un informe pericial también esto puede ser realmente grave pero mientras tanto mientras Sánchez se pone de rodillas pues encima tiene que pagar los impuestos hay que pagar los impuestos al rey de Marruecos ¿se acuerdan cuando el rey de Granada pagaba impuestos a los reyes católicos? pues ahora Sánchez paga impuestos al rey de Marruecos ¿para qué? para que no diga lo que hay detrás de él y lo que encontraron en su teléfono dice la noticia el gobierno el gobierno regala 7 millones de euros a la policía de Marruecos atención 7 millones de euros a la policía de Marruecos mientras nuestros agentes sufren la falta de medios señora Alicia Rubio ¿cómo se come esto? pues se come muy mal o sea realmente es indignante es indignante por muchísimas razones entre otras eso porque no sé por qué tenemos que ayudar tanto tantísimo a un país con el que bueno tenemos que tener unas relaciones más o menos razonables pero que tampoco se puede decir que sea un país amigo porque nos está haciendo todo tipo de todo tipo de faenas y de tropelías encima con ayuda de nuestro gobierno y encima le damos dinero entonces bueno lo de Marlaska que está relacionado con esto decir que no hay dinero por decir algo porque claro este hombre no ha hecho nada más que mentir y salir por peteneras ahora que le han ahora que le han pillado ahora que ha pasado esto de la muerte de los de los pobres policías es cuando ha salido como estaba como había desmantelado esto que parece ser además que no había avisado a nadie de los que tenía que avisar que había gente que lo tenía que haber sabido que no lo sabía es decir que había sido una cosa toda de él y además por lo que dice vamos aparece en el vice que parece ser que Marlaska pidió pruebas a los propios miembros de los narcos para implicar a los a los policías al cuerpo de policía que parece ser que Marlaska pidió pruebas a miembros del narco para justificar el cierre de esta eso es lo que eso es lo que aparece yo solamente me hago 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 voz de lo que de lo que pone al vice que había pedido a los a los narcos lo cual quiere decir que encima tiene un cierto contacto con los narcos si fuera así o sea que según dice nuestro compañero de lo que se quejan es que los narcos fabricaron las pruebas para que Marlaska pudiera disolver la unidad de élite según lo que acaba de decir usted eso es lo que pone Marlaska pidió pruebas a miembros del narco para justificar el cierre y vincularles a un cárter de la droga entonces la denuncia es esa parece ser entonces bueno claro porque yo supongo que lo de no hay dinero pues no colaría lo de voy a reestructurar no colaría entonces dijo bueno pues además encima los involucro que de cualquier forma eso es lo que pone eso es lo que pone al vice o sea que yo yo me pues eso me remito a bueno a que si realmente va por ahí me parece estupendo que le pongan una denuncia me parece estupendo que este señor y ese cuerpo especializado desde luego limpie su su nombre y bueno y que este señor y que este señor Marlaska nos explique esto y tantísimas otras cosas que está haciendo porque verdaderamente creo que es un sicario de intereses que de ninguna manera tienen que ver ni con España ni con los españoles ni con la policía ni con los ciudadanos o sea que en fin que salga de su puesto y por favor que de explicaciones y que además no está siendo nada bien Marlaska ya vamos estamos ante un gobierno criminal es que además si si que estamos ante un gobierno criminal no es ninguna novedad claro y en el caso del Ministerio del Interior sobre todo el Ministro del Interior es alucinante porque es que no hace nada bien no hay nada que pueda salvar su gestión lo está haciendo fatal a nivel de inmigración que por cierto fue reprobado también por las devoluciones en caliente por eso fue reprobado lo está haciendo fatal en lo que tiene que ver con el control interno y esa y esa actuación desmedida de la fuerza y cuerpo del Estado lo está haciendo fatal también por eso que por cierto también tendrá que responder judicialmente por esas acciones lo está haciendo fatal a nivel de narcotraficante de narcotráfico lo está haciendo fatal en todo no hay nada lo está haciendo fatal a nivel de política penitenciaria con todo lo que está haciendo con el tema con los terroristas que él mismo encarceló como juez ahora pues los está acercando y bueno y promoviendo que se reagrupen ¿verdad? es decir no hay nada que esté haciendo bien este ministro ha sido como digo ya lleva ha sido reprobado por el caso de Barbate en el Senado es decir que lleva ya doce una docena de reprobaciones es muchísimo en cualquier país serio cualquier ministro ya hubiera dimitido hace muchísimo tiempo pero esta palabra no existe no existe lamentablemente en la política actual estamos viendo que los países vecinos a la mínima que ya les pillan en cualquier cosa o a lo mejor se ven malogradas sus expectativas políticas por decencia dimiten pero aquí no dimite nadie esto es realmente un escándalo no puede ser que sea el país del mundo en el que los políticos más se aferran a su poltrona efectivamente la dimisión de cualquiera de ellos sería la asunción de que todo el tiempo que han estado esperando hasta su propia dimisión implica la culpabilidad de todo un gobierno y aquí nadie asume ningún tipo de responsabilidad y este gobierno no asume ningún tipo de culpa y ese es un gran problema y lo hemos visto con Ávalos que se sorprendía de que el tipo que la acompañaba todos los días decía que no lo conocía es que esa es la catadura que comparte este gobierno cuando era ministro que era dentro de los detenidos por la trama de la mascarilla uno de ellos era el que fue hasta el aeropuerto de Baraja con las maletas de Delci ese es el gobierno que tenemos es que esta semana se ha condenado a cuatro años y nueve meses al chofer un chofer de un alto cargo del PSOE por utilizar los fondos que tenían que destinarse para los parados andaluces en gastárselos en prostitutas y en cocaína este es un gobierno que el narcotráfico y la droga le toca por todos sitios esa es la vergüenza de este partido socialista y de este partido de Pedro Sánchez que está llevando a pique pues toda la historia de su partido pero también está haciéndonos un daño inmenso a la credibilidad y al honor y a la altura de este país de España que tanto queremos y este es el gobierno que tenemos y esta es la realidad que tenemos y el fiel reflejo de cómo es hay un viejo reflán dice así viendo el chozo así es el melonero pues el fiel reflejo y la imagen y semejanza de Pedro Sánchez es como son el resto de suministros que no tienen pues en definitiva ningún tipo de escrúpulos y además estamos viendo lo que escándalo tras escándalo cuál es el resultado de todo eso ese marcador tan abultado que hemos tenido en Galicia ese 49 gallego efectivamente afortunadamente pues el pueblo es infinitamente mucho más sabio de lo que los socialistas lo consideran y ese es el resultado que les da muy rápido 15 segundos para los 7 millones que también se ha filtrado que Marlaska ha dado una pistola táser para cada 12 policías o sea es decir tenemos 7 millones de euros para dárselo al señor sultán de Marrocos que otra cosa no pero dinero desde luego no creo que le falte y resulta que no tenemos una pistola táser para cada policía y no solo eso sino que además por lo visto encima tenían problemas para poder hacerlas viables que funcionaran ¿no? sí pues amigos les vamos a dar una recomendación a todos ustedes dicen el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecolforte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coexima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecolforte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es Divecolforte y olvídese del colesterol es que el colesterol es como marlasca que es muy malo amigos a decir sacamos un Divecolforte para acabar con marlasca y con todas las barbaridades que hace ¿qué le parece a usted un Divecol para marlasca? No yo no le doy Divecol porque inventemos un Divecol para acabar con marlasca igual que acabamos con el colesterol malo eso sí para acabar con marlasca sí pero vamos sí que marlasca es como el colesterol me parece una buena comparación es nefasto señora Rubio un placer tenerla aquí en el mundo al rojo pues encantadísima y bueno y a ver si la próxima vez hay buenas noticias porque pues si hay muy buenas noticias siempre tenemos buenas noticias marlasca aunque tenga mala cara aunque tenga mala cara se cuida bien que con cargo de los presupuestos compró una máquina de hacer se cuida bien pero parece un zombie señor ahora fue un placer y a todos ustedes amigos muchísimas gracias por estar con nosotros sean buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro hasta mañana amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!